Campus de Hostelería de España La Confederación Empresarial de Hostelería de España pone en marcha el Centro de Formación Campus de Hostelería de España. A esta iniciativa, que promueve la formación en materia de hostelería, turismo e innovación, se suma la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. El campus de hostelería está ubicado en un enclave estratégico para el turismo español e intercomunicado con todos los demás territorios a través de las plataformas tecnológicas más avanzadas y de la red de asociaciones de ambas organizaciones empresariales. Fruto del acuerdo con la Diputación Provincial de Cádiz, nace este campus al servicio de las empresas del sector turístico y de la generación de empleo. El campus explorará todos los escenarios del turismo y atenderá necesidades actuales y futuras del sector. Nuestra misión es ofrecer la mejor formación desde la pluralidad y atendiendo a todas las sensibilidades territoriales de España. 9.700 metros cuadrados en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador al servicio de la formación. Tenemos una oferta formativa de calidad basada en todos los escenarios previstos en la Ley de Formación Profesional para el Empleo y en las iniciativas de la Unión Europea de Formación y Empleo. Una formación que llega desde este campus a todo el territorio nacional. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y Hostelería de España representan la unidad del sector turístico y establecen sus objetivos sobre la base de la concertación y el diálogo social. El campus se ubica en el Centro de Excelencia Profesional El Madrugador. La finalidad del campus de hostelería es ayudar a promover un turismo responsable, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental. El turismo es uno de los principales motores de la generación de empleo y el crecimiento económico en España. Formar para alcanzar la excelencia. Escuchar para adelantarnos al futuro. Campus de Hostelería de España